Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Indetenible, en donde haya música, haya juca y botelleo No estábamos muertos, estábamos de parranda El combo, indetenible, lo detonamos así A comerte el día completo, todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo, baby, es que tú eres mío Lo que te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, si el reloj no te hará más tiempo No es fronteal, es aguantar cuando yo te lo meto Me ha perreado la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Me la toman en tarjeta, te lo juro que ese culo en este otro planeta Tienes más aún más apretado que un pozo Entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Pero una droga cuando mueve ese booty No tiene buqueo como un tricato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía son menos en misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llamé, dile, fuck, hijueputa Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a switch No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy solo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chingamos y ya no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo No joda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé quién es el culpable Si es el por tener la otra baby O tú por tenerme Lo sé tu excusa que lo hace por defenderte Él te las pegó y pues tú quieres ese favor devolverle Él tiene un culo nuevo y tú me tienes a mí Dile que mientras él andaba con otra te rompí Que soy la goma de respuesta de ese carro y tu body key Dile que no hace falta el que no está aquí Y que tienes uno que te sabe trabajar Frontea conmigo no me voy a dejar Dicen que un boleto ganador te acabas de sacar Que necesito un bando y cada rodeado Ahora tú no lo haces la puerta Tu tía la anda suelta Por ahí revuelta Soltera pero hay uno de respuesta Dicen que hablar caro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Yo fallé tú también que clase revolucionas Y me rompo y me alpendro y me gorri la glu Sé que te mueres más por llamarme Y bellaquarme por el teléfono Te hace falta que te beses Soy bien rico por abajo Y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo Como antes Me sentaba pa' que te me enganche Tuvo bueno, tuvo rico el parche Y no voy a negarte Es que hoy yo quiero darte Entra en sesión DJ Reyna Albert Gordí Real Antes estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé No fuimos calentando DJ Samuel Salgo a cicalar Le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum No tiene un par de botellas Y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta Y la tengo polestia Con to' mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' la baby Quieren un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar Le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Pereando duro Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el vista eres veloz Pero ser humor o por el que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha El gom Como me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Indetenible Y yo le dije Ay Dios mío qué rico Dios mío Y luego me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío qué rico Dios mío Y luego me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío qué rico Dios mío Ay Dios mío qué rico Dios mío Ay Dios mío qué rico Dios mío Ay Dios mío qué rico Él me invitó a salir a bailar Y yo le dije a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío qué rico Dios mío Y luego me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío qué rico Dios mío Y luego me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío qué rico Dios mío Y yo le dije ay Dios mío qué rico Dios mío Memes Mix tu página mini tequera No, no, no Víctor David de Venezuela Producciones Melena En el visto claro No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Esperando a ver Si te pone pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé que yo me muero de ganas No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Yo estoy aquí Si te pone pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Donde quiera que pase Le pones la orden de protección Aunque es una amenaza Y la tiene a todas bajo presión Esta es una bully, bully abusadora Una serie alquiler, leyenda matadora Es un lujo mirarte con mi vista de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor es que tú te lo devoras Ey, ey, no te echo los 20 Quizás somos agua y aceite Era una reina, así que nadie te reine Te come las balas y escupe los peines Aunque quiera que pase le pones la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así tala Tiene un doce que yo me muero de ganar Soy Lilia en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don No traten de llegar a nuestros videos DJ Reinaldo de Gordi Real Hasta la muerte DJ Samuel Y Más creativo Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San André Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh Sigo pasando por el go Batman en el museraco Tengo las pacas todas altas Ellos las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas tuas llegan via spray Y síguelo, no le vamos A este nivel de donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil es la Monclea Alí pedales Upway Los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en la playa nudita Pa' que nos tiren fotos y previstas Y nos vamos viral y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don ¿Qué culpa tenemos? ¿A quién le hacemos daño? Si solo nos queremos Si solo nos amamos ¿Qué culpa tenemos? ¿A quién le hacemos daño? Si solo nos queremos Si solo nos amamos Es que no importa, bebé No importa qué piense el mundo Tú y yo nacimos para soñar juntos Es que no importa, bebé No importa qué piense el mundo Tú y yo nacimos para morir juntos Como Bonnie y Anclae Todo el mundo sabe la que dae Velo como vivo Si te tocan paro Tú por me haría cosas Mucho más locas, más demente Envidiosas, nunca hablan de frente No me importa qué piense la gente Nuestro amor es de hierro Se transforma cuando le dan fuego Se mueren de celos Solo tú conoces mis deseos, baby ¿Qué culpa tenemos? ¿A quién le hacemos daño? Si solo nos queremos Si solo nos amamos Es que no importa, bebé No importa qué piense el mundo Tú y yo nacimos para morir juntos Es que no importa, bebé No importa qué piense el mundo Tú y yo nacimos para soñar juntos Baby, yo no tengo que explicar que Tú eres el causante de esta locura Por cómo me agarras de la cintura Porque yo era mía y me hiciste tuya Me enseñaste a ser tu amiga y tu amante Me robaste el corazón desde antes, antes Baby, yo no voy a fallarte Digo que soy tuya y esto no se comparte Amor prohibido Por mora, por las calles Ya me enamoré con detalles Es que no somos iguales Baby Combo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Indetenible Donde ponga música Y ajuca y botellero Enseñador gráfico Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Reinalder Gortín Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Pero ya, ya, ya Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desabó, tonó la blusa Se le pegó en la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Reinalder Gortín Donde ponga música Y ajuca y botellero En las mezclas Y se va pa' la calle En busca de un jangueo DJ Reinalder Gortín Ella no quiere morir y está puesta pa'l perreo Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico DJ Sabuel Pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amar, bebé Busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso Que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo lojito Y te contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Cuéntala Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya recogen cosas porque está conmigo El que se parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Su besito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Y con las luces apagadas Y tu amor está bailando conmigo Bien entrega A mi mami es fuego 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 Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Escuchando el disco de Tego Usando la chilling Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Lo nuevo Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Chingo, más rico de entonces Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami, tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo de entonces Más dinero, más culo de entonces Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira Más dinero, más tiempo volando DJ Se va Reina Te tengo, pero quizás mañana te vas DJ Más que estamos jugando Samuel Si ya no Nosotros caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jipa está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos lo has dejado Y en la cama Tengo ganas de bailarte Como Raúl Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Si como doble Dale paleta Un ligado en la uni Era leta Con la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Y mátame Rózame A mí me mata Cuando me dices Bebé Como todo lo tienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W Porque conmigo Es que despega Tú solo pide Y te llega la entrega Ok mañana Nos vamos a Las Vegas Como se siente Como se siente Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre Pero cuando te dé hambre No podemos comer Estamos así caballeros Desde la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay al químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya El soporte del movimiento urbano 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 El boxers El soporte del movimiento urbano El soporte del movimiento urbano